¿Cómo está la gente? ¿Qué dice la buena gente? Que este sábado vamos a comenzar la misa, sábado 4 de febrero, en la cual ya nos estamos preparando para tener la Santa Misa. ¿Cómo anda señora? ¿Qué dice señor? Vamos preparando el día que ya comienza. Ya en muchas comunidades ya están trabajando para muchas cuestiones pastorales. Así que un saludo grande a todas las comunidades, a las parroquias que ya están empezando a trabajar. Saludamos también a los que están en terapias, a aquellos que nos están acompañando en alguna zona dificultosa, difícil. También saludamos a la gente de Puerto Rico, que esta mañana tempranito me mandaba mensaje en el aniversario de un día como hoy, del año pasado que estuve por esas tierras. Saluda Ivette, saluda a toda la comunidad, a su familia, a su gente. Saludamos también a todas las comunidades chapinas, especialmente no se olviden que esta semana entrante tendremos las charlas 7, 8, 9 y 10. Así que vamos a estar preparándonos con toda la fuerza y con todas las pilas para este encuentro con toda la comunidad de Chapines y ayudando a Valle de Los Ángeles. Bueno, vamos preparando. Acá te voy acomodando un poquito. Eso es. Ahí. No se me caiga, doña. No se me caiga. No se me desesmashe. Porque usted tiene mucho que hacer todavía. Y especialmente cocinar. Y usted, señor, también preparar las papas, el choricito, la morcilla. Y hacer un buen asadito. Ahí estamos entonces. Vamos preparando. Ahí está, señor. Vamos, señora. Me voy acomodando acá. Le voy poniendo aquí. Eso es. Ahí estamos. Qué lindo. Ahí estamos entonces preparándonos para la Santa Misa y vamos pidiéndole al buen Jesús que nos acompañe, que nos ilumine, que nos proteja. Creo que se me escucha bien. Aunque haya viento, se me escucha bien. Bien, ahí estamos y vamos preparándonos para la Santa Misa. Vayan anotando sus intenciones. Acá es como que estoy en el cielo. Así que ahí estamos preparándonos. Bueno, decíamos que hasta el cielo no paramos. Bueno, ya estamos ahí en el cielo casi. Así que saludamos a todas las personas que nos están acompañando. Vayan anotando sus intenciones. Vamos dando lugar a Dani también, que tenga su tiempito. No se olviden de bajarse la aplicación. Aplicación MD Católicos, Misioneros Digitales Católicos. Ahí pueden encontrar no tan solo la meditación del Evangelio del Día, sino el Rosario. Pueden encontrar los cinco minutos con el Espíritu Santo. Tienen un montón de herramientas para poder descubrir a Jesús en todas sus circunstancias. Vamos también pidiendo por todas las personas que esta semana tienen que tomar decisiones importantes. Siempre lo digo y me parece muy interesante de que podamos rezar por todas esas personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra compañía. Pidamos también por toda la gente que está alejada de Dios. Pidamos por aquellos que no creen, por aquellos que están tratando de salir de la droga o del alcohol. También muchas veces me escriben algunos diciéndome, Padre, llúdeme, reze por mí. Vamos a rezar y vamos a pedir por todos ellos. Le pedimos a la Virgen Santísima que los acompañe, que los proteja y los sirva bien. Vamos pidiéndole a Dios que acompañe a todas las comunidades que me escribieron, también de Haití, también de República Dominicana, que también necesitan de nuestra compañía, de nuestra oración. Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en la que habitara tu palabra, con senos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docividad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos, al Pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y hagan ustedes todo lo que es de su agrado por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Yo ser Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años internos. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Nos ponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas me escuchan mi voz. Aleluya, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque era tanto los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y se compadeció de ellos porque andaba como oveja sin pasor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Hoy nos toca a este Jesús que ama a su comunidad, ama a su gente, se la juega por su gente. Y por sobre todo busca el descanso. Busca el cuidado del alma de sus apóstoles. Porque muchas veces uno puede entrar en un activismo, en un acelerador de ritmo de vida que no tiene tiempo para uno. Y es necesario también, y hoy te lo digo a vos también, es necesario tu tiempo de descanso, tu tiempo de ocio, tu tiempo de donde vos puedas descansar, donde vos puedas reencontrarte con vos. Es necesario apartarse de ese punto de multitud de cosas que tenés. Y es necesario que vos tomes tu tiempo. Hay veces que vos podés decir, bueno, pero no me da el tiempo, no puedo tener todo el tiempo. Pero sí, tenés que cuidar tu tiempo. Cuenta una historia, y hoy me voy a meter en otra historia, cuenta una historia de que había una mujer que tenía cuatro novios, o había tenido cuatro novios. ¿Qué le va a hacer? Cuatro novios. Y entonces, el primer novio, ella lo amaba con infinidad. Lo amaba, lo quería, daba la vida por esa persona. Pero, a él le gustaba salir a bailar, a tomar, a aparecer con ella, ¿no? Porque claro, era linda. Entonces, como que, él la usaba a ella, y ella lo amaba plenamente a él. Porque él solamente le gustaba reducir, salir con fotos en selfies, o aparecer en el Instagram con la foto con ella, la más bonita, la más bella. Y a ella también le convenía aparecer con él, porque era lindo, y etcétera, etcétera, etcétera. Después había un segundo novio. Que sí, ella también lo quería, lo tenía. Pero él solamente le daba los placeres materiales, ¿no? Le invitaba a comer, andaba en su gran auto, en su Porsche. Y entonces, claro, todo el tiempo era llamar la atención por lo material. Podríamos decir que ella estaba, más que nada, con él, interesada. Después venía un tercer novio, que era un novio, sí, que ella lo quería, no lo amaba. Pero que él estaba, trataba de estar. Y él también, ¿no? Es como que él compartía con ella, y la unoblaba a su belleza. Y después viene un cuarto novio. Que ese cuarto novio era un hombre que lo amaba con locura. Era un tipo sencillo, simple, no tenía riquezas, no tenía dinero, pero él era capaz de dar la vida por ella. Él era capaz de estar atento a ella. Y este siempre con pequeños detalles. Simple, sencillos, pero detalles. La cuestión que va a un estudio y le detectan a ella cáncer. Le detectan cáncer y le dicen que ya había metástasis y que ella estaba por morirse, que ya no iba más. Entonces, tomó la decisión de decirle a estos novios y también para ver un poco la reacción. Al primer novio le dice, ¿te morirías conmigo? Tengo cáncer, me voy a morir. Entonces él le dice, mirá, disfruta de los últimos momentos de tu vida, yo te dejo tranquilo, yo no me meto en esta historia con vos. Y obvio que ella se apenó porque ella lo amaba muchísimo. Después vino al segundo novio y le dijo, mirá, tengo cáncer, me estoy muriendo, quiero morirme con vos. ¿Te animás? Y él le dijo, no, mirá, tengo muchas riquezas, tengo muchas cosas, así que es imposible dejarte. Además, tendría que hacer una sucesión y me llevaría tiempo. Así que seguí con tu vida, lo último que te queda y disfrutalo. Después vino un tercer novio. Y el tercer novio le dijo, mirá, me estoy muriendo y quiero morirme con vos. Y ese novio le dijo, ay, me encantaría estar a tu lado, te voy a acompañar hasta el final, pero no, no puedo morirme con vos. Vino el cuarto novio y le dijo, che, me estoy muriendo. Y le dice él, mirá, yo te voy a acompañar hasta el final y si tengo que morirme, me voy a morir. Pero no te desanimes, vamos, busquemos otra persona, busquemos la manera de que alguien nos dé alguna cura. Vamos a Estados Unidos o vamos a Japón. Y yo me trato de buscar la manera, empiezo a vender cosas. Y él era capaz de dar la vida. Bueno, ahora sí, hoy es un ejemplo, una historia inventada, ¿no? Tonta, que recién se me ocurría. Pero lo mismo vamos a pasar por esos cuatro amores. Vos y yo vamos a pasar por estos cuatro amores. Desde ya te lo digo, cuatro amores que vos y yo vamos a pasar. El primer tipo de amor es el cuerpo. Sí, tenemos un amor tan grande a nuestro cuerpo, la figura, el mirarnos al espejo, que es increíble e impresionante como en nuestra adolescencia, juventud, lo amamos a nuestro cuerpo. Y estamos atentos si tengo una manchita, si no tengo una manchita, si quedo bien o no quedo bien, la crema que me pongo. Pero cuando vienen los momentos duros y difíciles, el primero que te abandona es el cuerpo. Porque tarde o temprano envejece, porque tarde o temprano aparecen los hachaques, porque tarde o temprano aparecen los dolores. El segundo tipo de amor es las riquezas materiales. Sí, que no van a estar durante toda tu vida, porque de esta vida no te va a ir con nada. Es más, te vas a morir y en el cajón no te vas a llevar ni tu iPhone, ni tu iPad, ni nada. Y después viene el tercer tipo de amor, que es el amor de la familia. Porque la familia sí puede acompañarte, pero hay hasta un cierto punto. Y hay familias que no te van a acompañar en todo momento. Y hay familiares que más que nada te dicen, mirá, te acompaño hasta acá y ha sido un gustazo compartir con vos. Y sí, hay familiares que hasta no te aguantan. Y hasta incluso tu nuera o tu yerno dicen, bueno, hasta acá llegamos, suegra, o hasta acá llegamos y ha sido un gusto compartir contigo. Y el cuarto tipo de amor es tu vida espiritual, tu alma. Esa te acompaña siempre. Que muchas veces no le damos bolillas, que muchas veces no le prestamos atención, pero está siempre con nosotros. Y que muchas veces no le damos el valor que le tenemos que dar y no le damos el espacio que le tenemos que dar. Pero el alma siempre está a tu lado, la vida espiritual siempre estará a tu lado. Dios estará siempre a tu lado. El problema no es qué es lo que yo me aferro, sino el problema es en qué momento me aferro. Hay momentos en la vida en que no me aferro para nada, en el alma, en la vida espiritual. Pero sin embargo, en los momentos duros y difíciles de mi vida, yo me aferro a esa vida espiritual, a esa interioridad. Eso es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy. Aferrate a tu vida espiritual, a tu momento espiritual, a tu momento de interioridad. No lo busques a tu momento espiritual cuando te detecten cáncer. No lo busques al momento espiritual cuando te detecten una enfermedad terminal. No lo busques al momento espiritual cuando no tengas ni un mango, no tengas nada de dinero y tengas que pedirle a Dios que te ayude para pagar todas las cuentas que tenés. Busca siempre la vida espiritual en tu vida, porque es la única que no te abandona. Los otros amores sí, tarde o temprano te terminan abandonando. Hasta incluso el familiar. Porque muchas veces te dedicas demasiado a tu familia. Muchas veces te dedicas con todas tus fuerzas a tu familia. Pero muchas veces tu familia no te responde de la misma manera cuando vos necesitas. Cuidamos a Jesús que nos ayude a seguir creciendo en este camino de vida espiritual junto con María. Que así sea. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor, por el misterio del agua y del vino. Bendito sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean agradables los dones que te presentamos en conmemoración de la Santísima Virgen María, quien en su virginidad fue grata a los ojos de Dios por su humildad y que recibió a su Hijo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Padre Santo, fuente de vida y de gozo, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo nuestro Adán y en María nuestra Eva. Se reviste el misterio de la Iglesia como primicia de la humanidad redimida, por este inefable don a la cual nos unimos con la fuerza del Espíritu Santo, emprende en nosotros el camino de la Pascua Eterna. Por eso con los ángeles y santos te decimos, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, la tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, que pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la querida. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios, Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz es hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes, en nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Ya estás aquí, te abrazo y leúno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor que recibamos con Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, Dios, oye, dentro de tus llagas se esconde. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llamo y mando a abrir a ti, para que con tus santos te alarme. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Hechos partícipes del seguimiento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la vaina bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre dirigentes para el servicio de la iglesia y experimentemos el gozo de ser sus servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una vez, María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el 7, tenemos encuentro para líderes, así que están invitados todos los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, que estén por ahí alrededor, están cordialmente invitados. Vamos a tener el encuentro ahí en Guatemala. El 8 ya está todo saturado de jóvenes, así que olvídense. El 9 tenemos para matrimonios, así que ahí no se olviden también, con sus parejas quedan poquitos lugares ya. Y después el 10 tenemos el encuentro de emulsiones, los gente también están cordialmente invitados. Hoy Rosario y mañana también, 6 y media de la tarde. Hoy por acá, 6 y media de la tarde, hora argentina, mañana 6 y media de la tarde, vía Instagram. Que Dios los bendiga, hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Chao. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor, Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.